Que el tío nuevo del curro, el morenazo ese de Metro 90S, te ha agregado al Facebook sin que tú le digas nada. Pues a celebrarlo con un mandejón de sushi en Just Eat. Pide lo que te pida el cuerpo y saborea el triunfo desde el sofá. Descárgate Just Eat, la aplicación con más variedad de comida del mundo.